En su apuesta por involucrar al mayor número de colectivos e instituciones en la promoción de elementos como la sostenibilidad, la eficiencia o la solidaridad, la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social Corporativa de la UCAM ha impulsado este encuentro en la capital murciana. Un espacio para el diálogo y la puesta en común de acciones y proyectos en esta materia que ha contado con representación estatal, de la comunidad autónoma y también de la administración local. La responsabilidad social desde luego es un proyecto en el cual todos caben, ayuntamientos, administraciones públicas, empresas, sociedad civil, todos contamos, todos tenemos un papel y todos tenemos algo que aportar. Estas jornadas yo creo que al final es una forma también de compartir experiencias, de ver lo que se está haciendo bien o muy bien en distintos ayuntamientos de la región de Murcia, poderlos compartir y poder establecer sinergias que desde luego van a ser constructivas. Y lo más importante de hoy, ¿cuál es el mensaje? Si estamos pidiendo desde el Gobierno regional que las empresas apuesten de manera decidida, si estamos pidiendo que los ciudadanos trabajen en la economía social y en la responsabilidad corporativa, la administración pública tiene que ser bandera. Ya se viene haciendo y se viene haciendo desde hace tiempo, es decir, hay ayuntamientos en esta región que incorporan cláusulas sociales en la contratación, en contratos públicos, un ejemplo sería el Ayuntamiento de Moneda de Segura. Hay un ayuntamiento con un liderazgo tremendo, que es el Ayuntamiento de San Javier, que es el primer ayuntamiento de la región y yo creo que de los primeros del país que está iniciando un proceso de acreditarse como ayuntamiento socialmente responsable. Compromiso de los municipios de la región que se ha hecho patente en esta jornada. Cita que ha asentado las bases de un camino común hacia la integración de la RSC en la actividad de las corporaciones locales. Venimos también a esta jornada un poco para aprender y para poder implantar en nuestro ayuntamiento pues este tipo de actuaciones que creemos que son muy interesantes ahora mismo. Con la mente abierta, ¿no? Con el fin de poder captar todos los mensajes que nos lleguen. Además, está dirigida por Víctor Meseguer, que para nosotros es una garantía. Por lo tanto, con el auspicio también de la Federación de Municipios y de otras entidades, creemos que el evento de esta mañana es altamente interesante. Sí que es verdad que tenemos que aportar por adaptar todo lo que es la administración pública al tema de social corporativo. Es decir, nosotros estamos poniendo en marcha todo el tema de presupuestos participativos. Entendemos que es un área en el que se tiene que trabajar, es el futuro, tenemos que estar cerca de la ciudadanía y hacerle frente y afrontar a toda esa información que la ciudadanía quiere de nuestra gestión diaria. El de esta mañana ha sido un gran paso en la actividad de la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social Corporativa de la UCAM, que ya trabaja en la celebración de un congreso de carácter nacional el próximo mes de octubre sobre políticas sociales y RSC. y pues ya es la respuesta.